Worldwide, latinos, French Montana, J. Brown, man, let go. Y yo no sé de enamorarme, pero nena tú me chazaste, me viste, me envenenaste, era tu placa hasta la botella apagaste. Yo lo siento, tú lo sientes, un momento en tu memoria. Yo lo siento, tú lo sientes, un momento en tu memoria. Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu olor. Lo siento cuando bailabas pa' mí, seduciéndome con tu party, la atracción de todo el party. Ahora es imposible, es olvidarte, o olvidarme de ti. Después de cómo te entregaste, dime dónde estás tú, ¿por qué no te puedo borrar? Feelin' like I'm fresh out, poofy. If they want the drama, got the oofy. Ship the whole crew to the cruise. Doin' shit, you don't even see a movie. Ride with me, ride with me, boss. I got a hard head, but her ass off. She want the last name with the ring on it. Cause I pulled out a million cash, told I plank on it. Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu olor. Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu olor. Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu olor. Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu olor. Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu olor. Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu olor. Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu olor. Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu olor. Oh, oh, olvidarme de ti, después de cómo te entregaste. Dime dónde estás tú, porque no te puedo borrar. Dime dónde estás tú, porque no te puedo borrar tu olor. Gracias.